¿Qué es el café? Para mí el café es como el motor lo que me impulsa a trabajar porque yo antes de tener la finca a mí no me gustaba el café ni sabía nada. Me la dieron por herencia y empecé a ir a cursos que nos daba la cooperativa, la federación y empecé a aprender de todo lo sobre el café, el manejo, el beneficio, todo sobre producción y aprendí todo bien. Yo llevo trabajando hace 16 años. La federación y la cooperativa nos han ayudado mucho sobre todo en capacitaciones porque ellos son los que nos han dado los cursos seguidos, nos están capacitando sobre el manejo del café para que nosotros le inculquemos eso a los trabajadores y a los mayordomos cómo se debe beneficiar y cómo se debe manejar el café para que deje un poquito de rentabilidad y no se maneje a la loca, sino que uno tiene que aprender a llevar registros en qué le está costando más la finca para mejorar.